Ritita entró a la prisión para ver a Seca. Geisa y Seca tendrán muchas cosas que aclarar. Fue ella a verme, a pedirme que no inicie el proceso por haberse casado dos veces. ¿Y qué más sucedió? Nada. Mientras Elena... Ese casino. Dame la contraseña para entrar. No podrá escapar esta vez. ¡La policía! ¡La policía! La usuraron en un casino clandestino en una casa aquí en Laguna. Espero que los metan a todos a la cárcel. Este lunes a las 10 y 30. Querer sin límites en ATV. ¡Gracias!